Estos exámenes tenemos que afrontarlos solos, pero aún así tenemos la sensación de que estamos todos en el mismo barco. Están aquellos que luchan a nuestro lado, aquellos a los que nos enfrentamos, y los espectadores con sus ánimos y sus burlas. Es casi como... Somos asesinos. Y en estos momentos también somos gladiadores. Un día más... Suena la campana de la lucha. Los exámenes son algo bueno. Los conocimientos que se adquieren tras una noche de hincar los codos quedan olvidados al llegar la edad adulta. Y eso es bueno. La experiencia que se adquiere mediante la competición. Cómo se pulen las habilidades y se ensanchan las mentes bajo el mismo conjunto de reglas. Ese es el verdadero tesoro. Es muy rápido. Mucho más rápido que los de mitad de trimestre. En las escuelas que combinan secundaria e instituto superior, no es extraño que los alumnos de secundaria comiencen a estudiar el temario del instituto superior en tercero. Las materias más avanzadas son el inglés, las matemáticas y las ciencias. Pero las mismas condiciones se aplican a todos. ¡Suscríbete! 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 Así que este es el último problema. ¡Suscríbete! 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 Pasé un año entero en Los Ángeles cuando mis padres trabajaban allí. ¡Ninguna pregunta de nivel de instruz superior podrá detenerme! ¡Suscríbete! 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 ¿No ha caído? ¡No puede ser! Tendría que haber sacado la nota máxima. ¿Por qué estás tan serio? ¡Anima esa cara, señor intelectual! ¿Una nota perfecta? ¿De alguien de la clase, eh? Supongo que no te has leído. El guardián entre el centeno de Salinger. Ya me esperaba preguntas a la altura de un instituto con tanto prestigio. Las preguntas hacen referencia a citas literarias. De esta forma, las notas reflejan sus conocimientos literarios y lo adaptables que son. Seguramente perderán puntos si no responden con el mismo estilo coloquial conciso que el texto original. ¡Lo conseguí! ¡Maldita sea! Nuestro profesor solo mencionó de pasada esa novela mitad de clase. Supongo que no tienes buenos amigos extranjeros, ¿eh, Seo? Como por ejemplo, un pulpo que te haga tragarte un libro tras otro. Siempre he admirado este espíritu rebelde tan sutil. Tenéis que leerlo en los dos idiomas. Estoy seguro de que alguien de vuestra edad se sentirá identificado. ¡Mierda! ¡La ciencia es una cuestión de memoria! ¡Es enorme! ¡Lo va a poder con él! ¡No puedo quitarle la armadura! ¡Estoy seguro de haberlo memorizado todo! Así me gusta. Entendido. Si la verdadera ciencia consistiera solo en memorizar, no sería divertida. En realidad, a la ciencia le gusta mucho que le digas con palabras que has llegado a comprender lo que significa. Incluso en la ciencia son necesarias las habilidades de lenguaje para hacerte entender. ¡Ahora lo comprendo, Coro!